Cómo hacer espagueti con salsa pomodoro. La salsa pomodoro es una salsa italiana que es más sencilla que la marinara y se usa mucho por lo práctico que es. Voy a ir calentando el agua para la pasta que lleva bastante sal y no lleva aceite. Vamos a picar ajo de 4 a 5 dientes de ajo y estoy usando el mini chopper para que sea más fácil. No todas las salsas llevan ajo pero a mí me gusta con ajo. Aceite de oliva extra virgen es ideal para esta salsa y vamos a usar bastante como un tercio taza de aceite de oliva y lo vamos a calentar un poco. Luego le vamos a añadir el ajo que picamos y lo vamos a cocinar un momento hasta como unos 30 a 40 segundos que esté a fuego medio para que no se queme y lo vamos a retirar mientras seguimos con el proceso de nuestra pasta. Tenemos que esperar a que el agua esté hirviendo antes de añadir nuestros fideos y por el primer minuto lo vamos a estar moviendo para que no se peguen. Entonces vamos a poner el timer para 2 a 3 minutos antes de las instrucciones que dicen al dente. Cuando el empaque dice al dente, 8 minutos, pues tenemos que parar el timer a los 6 minutos. Eso es bien importante porque no queremos sobre cocinar nuestra pasta. Cuando hayan pasado ya unos minutos vamos a colectar por lo menos una taza, taza y media del agua de la pasta y esto va a ser parte de los ingredientes de nuestra salsa. Aquí estoy usando esta marca, esto es lo mejor que hay de tomate. Son 28 onzas de tomates enteros que los vamos a ir picando. También los puedes picar con las manos antes de añadir. Todo depende de como tú prefieras. Para mí esto es lo más rápido. Y lo vamos a ir mezclando con ese aceite y ese ajo. De nuevo repito, no tienes que añadirle ajo pero le da muy buen sabor. Vamos a añadir albahaca fresca. Es indispensable en esta receta que tengamos albahaca preferiblemente fresca porque la que no es fresca no da tanto sabor. Aquí estamos usando alrededor de unas 6 hojas grandes. Estas las tuve que comprar en el supermercado porque mi plantita con los calores murió. Así es que es importante tenerla. Cuando compramos un paquete de albahaca, eso tiene muchos usos. Podemos hacer pesto adicional. Pero pues es importante tener este ingrediente para esta salsa. Vamos a mezclar esto bien. Y a diferencia de la marinara que yo recomiendo hervir por media hora, esta salsa en 10 minutos debe estar lista ya. Y por eso la importancia de la calidad de los tomates. En Puerto Rico yo no los consigo siempre, aunque se consiguen otras marcas. Pregúntame por las marcas de esto. Esto es queso parmesano rallado fresco. Es un queso de alta calidad parmesano. Aquí hay de entre un cuarto a un tercio taza de queso rallado fresco. Luego de integrado todos los ingredientes vamos entonces a licuar. Puedes usar una licuadora, pasar la salsa por una licuadora. O puedes usar esto. Es un utensilio que yo recomiendo muchísimo. El Immersion Blender. Está en mi tienda de Amazon si quieres conseguir uno como este. De verdad hace una maravilla. Y no tienes que triturarlo todo completamente, sino puedes dejar unos pedacitos más grandes. Y ya verás el final. Entonces tenemos ya nuestra salsa aquí. Le vamos a añadir agua de la pasta. Ahí hay aproximadamente media taza de agua de la pasta. Que es importante incorporar en esta salsa pomodoro. Y también vamos a añadir un poco más en nuestra olla donde vamos a terminar de cocinar los espaguetis. Hice más salsa que hice espaguetis. Por lo tanto, tengo que hacer esto separado. Le añadí mantequilla. En Italia no le añaden mantequilla. En Estados Unidos sí le añaden mantequilla a la salsa. Esta es la salsa final que va a quedar cuando tengamos nuestros espaguetis. Los espaguetis están cocidos por lo menos dos minutos antes sacados de que llegara a la temperatura, al término de al dente. Así es que los tenemos que terminar de cocinar. Y aquí empezamos con agua de la pasta y un poco de mantequilla que nos ayuda a la textura de la salsa. Y a que esa salsa se le pegue bien a esos fideos. Vamos a añadir aproximadamente una taza de la salsa ya hecha. Que está al lado de la nuestra. Y mira, mezclamos todo esto. Y esto ya está. O sea, básicamente es un, dos, tres esta receta. Y aquí lo servimos y le ponemos a adicionar un poco más de salsa por encima, albahaca fresca picadita por encima y el queso parmesano rallado de buena calidad.